Como es bien sabido, la divulgación histórica no solo se hace a través de artículos en blogs o revistas, sino que también abarca series, películas, cómics, juegos de mesa, videojuegos, ensayos, novelas, etc. Construir un libro, por ejemplo, es muy difícil, ya que es como un edificio que debe estar perfectamente ejecutado desde sus cimientos hasta su azotea. Por ello, si quieres saber más acerca de cómo se escribe una novela histórica, este programa es para ti. ¡Empezamos! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 18 del Podcast de Historiae! El programa con el que cualquier persona pueda aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Los que me conocen personalmente saben que no suelo leer habitualmente novelas históricas. A ver, yo leo todos los días, eso sí, pero suelen ser ensayos históricos que leo por placer o para preparar algunos de los artículos que publico en mi web o en revistas. Tengo que decir que en nuestro país se publican muy buenas novelas históricas, me consta, pero que la gran mayoría de autores no tienen el reconocimiento que se merecen. Por eso hoy quiero aprovechar este humilde espacio para promocionar a unos autores que, al menos desde mi humilde punto de vista, han hecho muy bien su trabajo y han regalado al mundo unas novelas históricas que hay que leer sí o sí. Ellos son José María Espinar, autor de El secreto de Guadiás, Mireia Gallego Verdejo, autora de Servilia, La mujer que cambió el destino de Roma, y Daniel Pedrino López, autor de Ajax del Grande o La última etiqueta de la cesta. ¿Qué tal están, amigos? Muy bien, muy buenas noches, Óscar, un placer. Buenas noches, muy bien, pues muy contento de estar en este espacio tan especial. Pues por mi parte encantada de estar con mis compañeros y compartir este espacio contigo también, Óscar. Y yo estoy muy encantado de tenerles a todos ustedes aquí y sobre todo después de la odisea particular que hemos tenido que llevar a cabo para poder reunirnos. Si les parece bien, vamos a empezar por dar un pequeño espacio de tiempo para que cada uno de ustedes presente su obra a la audiencia. En primer lugar, quería ir con José María, porque él es el autor del Secreto de Guadiás, una novela histórica publicada por Alzari Ediciones y ambientada en el Reino Nazari de Granada en 1489, es decir, tres años antes de que finalizara la llamada Reconquista. ¿Qué nos puedes contar sobre su trama sin desvelar spoilers? Porque yo sé que es muy buena y recomendable, porque me la he leído, pero quiero que vendas un poco la moto a todos aquellos que todavía no han tenido la suerte de leerla. Bueno, pues el Secreto de Guadiás es una hemorragia de imaginación que está enmarcada en una época histórica muy concreta, muy determinada. Los mimbres para construir la novela han intentado ser un fiel reflejo de la época y poder, sobre una base tremendamente realista, rigurosamente histórica, poder generar todo un huracán de imaginación. Estamos hablando de una zona muy concreta de Granada en la que en unos momentos de crisis aparece uno, quizá lo han dicho del personaje, uno de los malvados más grandes que se han podido ver en la literatura española en los últimos años, que descoloca la estrategia cristiana y el miedo musulmán. En definitiva, el Secreto de Guadiás no es más que un tributo a una época y, sobre todo, a una zona en la que yo crecí. Pues muy bonito. Y la verdad es que, como tú dices, a mí me encantó leerla porque, pues, desde el capítulo 1, sin hacerle spoilers, pues ya podemos ver a este villano de película que no tiene nada que envidiar a Geoffrey Rannister o a cualquier villano de estos de series a los que odiamos profundamente. Sí, no, el papel del malo tenía que vertebrar toda la novela porque el viaje de medio recorrido pasa por un comienzo en el que los lectores odian y detestan al villano hasta que al final quedan hipnotizados, sobre todo por su inteligencia y su capacidad de construir estrategias. Pues muy bien. En segundo lugar, hoy tengo el honor de tener en este podcast a Mireia Gallego, autora de Servilia, La mujer que cambió el destino de Roma, publicada por Good Books. Tengo que decir, para no engañar a nadie, que todavía no he tenido la suerte de leer su obra, pero que tengo muchas ganas de hacerlo porque me parece, la verdad, súper interesante y original. Al fin y al cabo, la historia de Julio César se ha contado infinidad de veces, pero nunca desde la perspectiva de su amante favorita y la madre del líder de uno de sus asesinos, Marco Junio Bruto. ¿Qué nos vamos a encontrar en Servilia, Mireia? Pues la verdad es que, tal como has explicado tú, se sabe absolutamente todo de Julio César, ¿no? Sabemos hasta que tenía alopecia. Es decir, que tenemos información incluso de escritos que él mismo había hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un gran desconocimiento de todo lo que envolvía a Julio César, sobre todo en la parte femenina, ¿no? Las mujeres que le rodearon, que fueron muchísimas, pero en especial una de ellas que es Servilia, que para mí es fundamental para entender todo lo que era la tardorrepública romana y sobre todo para entender el contexto en el que se movía Julio César, ¿no? Servilia a mí me parecía apasionante porque a diferencia de las otras mujeres de César, no solamente fue su amante durante más de dos décadas, sino que precisamente tú lo has dicho fue madre de bruto, ¿no? Y eso la hace como muchísimo más atractiva. Y, bueno, la idea surgió porque había hecho un artículo sobre ella para una asociación aquí en Sabadell y me quedó como el sabor de boca de que me faltaba explicar su historia de verdad, ¿no? Que era merecedora de que la gente pudiera entenderla, ¿no? Quizás porque mucha gente la trata como si fuera una arpía y realmente es una mujer con mucho que decir, ¿no? Nieta de políticos, madre de políticos, hermana de políticos, suegra de políticos y amante de uno de los más grandes generales que ha dado la historia que es Julio César. Así que hacer una novela histórica basándome e intentando documentarme sobre algo donde no hay documentos en los clásicos pues ha sido una tarea compleja, muy compleja, pero muy gratificante a la vez, ¿no? Y yo la verdad es que espero que con el libro al menos haya un mayor conocimiento de las figuras femeninas porque hasta el momento de la historia solamente conocemos casi el 50%, ¿no? Siempre desde la perspectiva más masculina y yo creo que en este caso pues bueno, es una manera de dar un poquito de luz a un personaje muy desconocido. Y es muy necesario sobre todo. Pero es precisamente recientemente una de las miembros de divulgadores de la historia, el colectivo al que Mireia y yo pertenecemos, pues publicó en Despertaferro un libro sobre historias de las mujeres. Estoy hablando de Patricia, ¿no? Que publicó Solor. Entonces, creo que es muy importante hacer este tipo de historia de género para pues intentar reconstruir la vida de al fin y al cabo del 50% de la humanidad que no había tenido ese espacio hasta ahora. No, y además yo creo que es importante porque en novela histórica hay mujeres, hay mujeres que escriben, pero no hay tantas, ¿no? Y hasta este momento pues han habido, hay algunas, y las hay de muy buenas además. Pero yo creo que es una manera muy buena también de intentar dar visibilidad a este colectivo, ¿no? Estas mujeres que formaron, yo creo que encajaron muy bien las piezas de todo lo que, porque parece como si fueran mujeres florero, pero no era verdad. Ellas estaban, vivían en la política, ¿no? e intercedían muchas veces en los asuntos que tenían que ver con sus maridos, ¿no? Y yo siempre he dicho que ellas además eran garantes de que los matrimonios se conservaran, pero también podían dilapidar matrimonios de sus enemigos, ¿no? Solamente con un comentario en determinado momento, en determinado banquete, ¿no? O sea, ellas tenían muchísimo más poder del que parece. Explicado por una mujer, pues creo que no es que sea diferente al del hombre, ni muchísimo menos, porque solamente hay que ver a Posteguillo como narra la historia de Julia, ¿no? Pero creo que también, de alguna manera, también la sensibilidad es diferente, no ni mejor ni peor, diferente. Entonces, bueno, es otra manera de entender la novela histórica. Por último, pero no por ello, menos importante, hoy tengo el privilegio de contar en este podcast con Daniel Pedrino López, el autor de la última novela histórica que he disfrutado. Ajax o la última etiqueta de la sexta. A diferencia de las otras, esta novela publicada por Domiduca de Iberos se centra en la mitología de la antigua Grecia para presentarnos a Ajax el Grande, primo del famoso héroe Aquiles que también luchó con él en la guerra de Troya, pero que no es tan conocido por el gran público. Dani, ¿por qué la gente debería leer este libro? ¿Qué hay? Buenas noches, Oscar. De nuevo, te vuelvo a agradecer el hecho de que me hayas invitado a este espacio tan emocionante que lleva el mismo título que la gran obra de Heródoto de Arikarnaso. Estoy totalmente emocionado. Pues en Ajax el Grande lo que vamos a encontrar es ese previo a la guerra de Troya. Todos conocemos a los grandes héroes como tú comentabas, Aquiles, a Ulises, a Gamenón, a Penelao, la bellísima Helena y no sabemos nada sobre Ajax, aunque uno cuando se sumerge en la lectura de la Ilíada de Homero encuentra a Ajax y además siempre le ponen por los cuernos de la luna, es decir, similar a Aquiles, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno empieza a interesarse por ese héroe de repente se da cuenta de que por mucho que escarbe encuentra muy poquito. Entonces es una cuita que yo siempre tuve la de pues darle ese previo a la historia de Ajax como hicieron los grandes autores clásicos con Aquiles. Ahí teníamos aunque quedó incompleta la Aquileida de Estacio que lo que intentaba era pues enseñarnos un poco la vida anterior a la guerra de Troya, ¿no? Entonces eso es lo que yo he intentado hacer con Ajax que no es en sí una novela histórica podríamos catalogarla de novela épica, ¿no? Es ese punto en el que la historia y la mitología se funden, ¿no? Y es imposible separarlas. Pues perfecto. Ahora que nuestros oyentes ya conocen un poco más acerca de estas grandes novelas quería iniciar un debate general, una tertulia con una pregunta dirigida a todos. ¿Qué les llevó a querer publicar sobre esa temática histórica o mitológica en concreto? Porque ya aunque han que decir que muchos ya han avanzado un poco sobre ello, sobre esta pregunta, ¿no? Tenemos a José María diciendo que era la tierra de su infancia o a Mireia profundizando en la necesidad de reivindicar la historia de las mujeres, pero aparte de esto, ¿qué motivación les llevó a publicar sobre esa temática en concreto y no otra? Empiezo yo diciendo que había que encuadrar una gran historia en un gran momento. A veces la lejanía de los acontecimientos históricos engrandecen en la visión romántica del pasado unos sucesos en los que jugaron al igual que ahora pues el mismo papel, el miedo, la codicia, el amor, el odio, la ambición. Yo quise regalarle a una zona concreta del mundo, a Guadix, una mitología que estuviese arropada y abrazada por el soporte histórico. Bueno, yo en mi caso fue algo más personal y fue una digamos una cuita que yo tuve cuando estudié la carrera, yo hice Humanidades, que detecté un error de traducción en muchos de las obras clásicas, de las traducciones de las obras clásicas y en la Eliada concretamente cuando se hablaba de Aquiles o de Ayax lo presentaban como reyes que eran reyes y no eran reyes. Todo viene por un problema de traducción de la palabra basileo y de la palabra ánax que las dos hoy y en tiempos de Homero ya se fundían como si fuera un rey pero cuando estos hechos ocurrieron hacia el siglo XIII antes de Cristo se diferenciaba muy bien lo que era un ánax de lo que era un basileo entonces a partir de ahí como yo entendía que no podían ser reyes porque ya existían esos reyes que eran sus padres eran Peleo y eran Telamón que seguían viviendo yo tenía que encontrar cómo habían llegado a la guerra de Troya y en calidad de qué y un poco para que se aclarara ese tema del basileo y del ánax bueno en mi caso yo lo tenía claro porque es lo que te comentaba que había hecho un artículo en el que había hablado de Servilia y entonces me había quedado como inconcluso y necesitaba parecía que quería emerger más y cuando me propusieron a hacer la novela sabía perfectamente que eso me iba a llevar a un problema tremendo porque Servilia era un personaje en teoría secundario pero en la novela era el principal pero todos los personajes que tenía alrededor eran principales así que irreales y en una novela histórica el problema que hay al menos en mi caso se trata de prácticamente una biografía de todos los personajes secundarios así que cuando tenía que explicar qué estaba haciendo Cicerón en el año 54 antes de Cristo tenía que saber lo que estaba haciendo César tenía que saber lo que estaba haciendo Servilia tenía que saber lo que estaba haciendo Bruto es decir era muy complejo ordenar las piezas y encajar todo el puzzle pero realmente la motivación era esa explicar un poquito ya te digo de todos los demás personajes de Cicerón tenemos un montón de bibliografía y de César ya ni te explico pero realmente de Servilia había muy poquito y esta imagen desvirtuada que en ocasiones crean los clásicos bien por desconocimiento o bien por panfleto propagandístico pues de alguna manera pues era una forma de diluirlo y que la gente la conociera un poquito más eso es lo que me llevó y lo que me motivó pues una curiosidad que yo siempre he tenido respecto a los a los escritores de novela la trama de su escrito la trama de la novela la tienen construida enteramente desde el principio antes de empezar a redactar o a medida que van escribiendo decides cómo va a ser el final bueno yo creo que la literatura como en la vida lo que verdaderamente queda después de haber hecho planes es lo único que importa quitando la necesidad gravitacional de ser fiel al contexto histórico en mi caso particular porque es una una visión de la escritura nada imperialista puedo tener cuatro o cinco brochazos fundamentales una rosa de los vientos que me permite comenzar pero enseguida la que manda es la novela y los que dan órdenes son los personajes yo me limito a obedecer a mi imaginación eso mismo eso mismo iba a decir yo Oscar yo en mi caso particular voy a decir que he sido como Hesíodo que él decía que solo era un vehículo de las musas yo no recuerdo haber escrito absolutamente nada sino que las musas me han utilizado como vehículo lo que ellas han querido pues en mi caso lo comparto con ellos porque yo tenía una idea preconcebida antes de escribir el libro y se me fue al traste pero al minuto dos hasta la personalidad de Servilia me cambió o sea no era exactamente como luego se dibujó en la obra o sea que estoy muy de acuerdo con lo que ellos han comentado eso me recuerda un poco a Miguel Ángel no esculpiendo que decía que Miguel Ángel decía cuando esculpía sus famosas obras que él no las creaba sino que se dedicaba a sacarlas del bloque de Malvern en el que estaban atrapadas perfectamente lo has descrito así bueno y otra cosa que quería decir es que bueno o sea hay una cosa que tenemos en común los cuatro a pesar de nuestras diferencias y es que somos creadores de contenido ya sea blogueros postcasters o escritores de novela e histórica pues todos somos creadores de contenido y los creadores de contenido somos personas muy perfeccionistas y autoexigentes que siempre quieren dar lo mejor de sí y entonces yo creo que a ver la diferencia entre alguien que tiene una web como yo y un escritor de novela histórica como ustedes es que yo si quiero cambiar algo puedo modificar el artículo de mi web para cambiarlo en este sentido quería preguntar después de haber publicado su novela se dieron cuenta de algo que quisieran cambiar y claro ya no estaban a tiempo de hacerlo la manera más sencilla de encontrar por ejemplo una errata es revisar concienzudamente el texto contratar a varios profesionales pagarles un dineral y una vez publicado el libro abrirlo por cualquier página no importará que sea y ahí encontrarás la errata yo he ido aprendiendo a lo largo de los años a sentir la literatura como lo hacía Conan Doyle en sus inmensos relatos de Sherlock Holmes él aplicaba una lógica que luego no era tan lógica y le escribían indignados los lectores diciéndoles que habían utilizado ese patrón de pensamiento y que no daba los frutos que él aseguraba a lo cual Conan Doyle contestaba pero ¿qué más da? si durante un segundo tú te sentiste feliz y te lo creíste yo he cumplido con mi objetivo de una u otra manera a mí que también me apasiona la magia enlazo esa sensación literaria con esa sensación mágica de que por unos instantes mientras estás leyendo estás consumiendo algo que nunca más vas a volver a leer por primera vez eres capaz de ser transportado a una serie de emociones y de sentimientos que no se van a volver a repetir yo no no cambiaría nada porque todo lo que lo que puedo cambiar acabaría perturbando la fuerza honesta con la que se creó la novela yo efectivamente tampoco cambiaría nada sí que es verdad que me debato entre el hecho de darle continuidad o no pero como dice mi gran amigo José María Espinar las segundas partes solo se hacen por dinero así que tendré que seguir pensándolo en mi caso yo tampoco cambiaría nada más que nada porque yo creo que en el momento en que escribí y relaté cada 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 renglón del libro realmente lo sentía lo sentía como propio realmente hay mucho de mí en cada en cada párrafo y aunque a pesar incluso de que pudiera haber errores yo creo que está hecho con la mejor de las intenciones en mi caso me pasa como a ti Oscar yo también soy divulgadora y llevo veintipico de años divulgando tengo más años con bosque y y entonces sí que es muy diferente pero realmente cambias el chip no es lo mismo cuando escribes un artículo en un blog que cuando estás escribiendo una novela y le pones muchísimo más alma mucho más corazón y no no cambiaría creo que no cambiaría vamos ni un nápice ni una coma está muy bien saberlo la verdad es que yo pensaba al contrario pensaba que a lo mejor no es que esta frase bueno de hecho yo es que ni me miraba yo cuando me llegó el libro publicado sí que le di una ojeada y lo cerré y dije no que lo quiero ver no me lo he leído tantas veces además cuando abres yo no sé si seguro que le pasa a mis compañeros también pero yo al menos cuando abrí el libro pensé madre mía pero eso lo he hecho yo o sea me parecía ajeno a mí era como si tuviera vida propia y no me correspondiera a mí leerlo era como si ya no fuera mío y de alguna manera yo creo que ya no es mío y si lo volviera a leer no sería con la misma mirada que lo hice entonces es muy diferente al menos en mi caso y vinculado a esto yo quería pues que entráramos un poco en el salseo en el cotilleo porque iba a decir pues como decía en la presentación pues vivimos en un mundo y en un país muy injusto en el que a los escritores no se les da el reconocimiento que merecen porque al fin y al cabo a las editoriales lo único lo único que les importa no es la calidad del escrito sino la capacidad que tenga de vender ejemplares entonces quería comentar a ver con ustedes si podían contarme algún cotilleo de algún problema que hayan tenido pues con con la editorial en la que han publicado o con otras editoriales a las que le hayan propuesto hacer la publicación del libro pero que les rechazaran entonces aquí cuenten trapos sucios vale bueno como decía el padre Vilariño en su manual del buen cristiano que antes de hablar mal de una persona lo mejor es callarse así que con tu pregunta yo voy a responder con un silencio ensordecedor yo por ejemplo en mi caso a ver yo creo que lo que echábamos o al menos en mi caso cuando echas lo que echas más en falta es que las editoriales pequeñas no tienen la distribución ni la publicidad que puede tener una grande ni el aparato propagandístico que puede tener las grandes editoriales entonces no pueden difundir o a lo mejor tampoco saben difundir la novela o sus libros como lo haría una persona que tiene un departamento para ello bueno yo creo que una de las cosas que más echarían falta sería eso que realmente tienes que abrirte camino a codazos y tienes que invertir mucho tiempo no solamente en hacer la novela que eso ya es un trabajón espectacular sino en promocionar la novela y parece como si siempre estuvieras suplicando que la gente la lea y piensas no es justo porque es verdad que hay muchas veces que lees novela que dices esto no vale nada pero tiene todo un aparato propagandístico detrás pero bueno tú tienes que venderlo y tienes que venderlo lo mejor que puedes y para eso pues bueno hay compañeros como tú y otros que a mí personalmente me han ayudado muchísimo a promocionar la novela ese es mi pero Dani confío en ti para que nos cuentes algo más sórdido la verdad es que yo no tengo así mucho que contar la verdad cuando escribí terminé de escribir la novela sabía un poco a lo que me enfrentaba ya había hablado con José María y él ya me había explicado cómo iba todo entonces a mí no me sorprendió ni siquiera que te lo rechazan es decir no te responden ni te dan un acuse de recibo es un poco como mira no me molestes pero bueno yo sabía a lo que a lo que me enfrentaba y bueno pues uno pues lo admite así que es verdad que solemos ser bastante arrogantes y pensar que lo que hemos escrito nosotros pues es lo mejor o mucho mejor que lo que hacen los demás y a lo mejor no es así pero bueno es verdad que es una empresa difícil la de publicar un libro de todas formas diré que por ejemplo uno de los libros más vendidos de la historia yo creo que es la saga de Harry Potter pues por lo que tengo entendido numerosas editoriales rechazaron a J.K. el manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal porque no les gustaba y porque pensaban que el género fantástico mágico juvenil pues estaba agotadísimo y que no iba a tener éxito y precisamente pues se convirtió pues en la saga que todos conocemos que es de los libros más vendidos de la historia entonces pues yo quería decir eso que muchas veces las editoriales no tienen ni idea de lo que se están perdiendo y me imagino me imagino la cara que se les habrá quedado a todas esas editoriales que rechazaron a J.K. Dobrik al ver el fenómeno en el que se convirtió sí vivimos un momento muy complejo porque no es lo mismo ser escritor ser escritora que escribir un libro entonces hay mucha contaminación lumínica que impide ver las estrellas que van conformando constelaciones literarias tal como está estructurada mercantilmente en nuestra sociedad y de un modo particular el mundo editorial lo que ocurre es que ellos están desbordados son absolutamente fagocitados por una catarata de manuscritos entonces no pueden no tienen la capacidad material es decir no cuentan con los medios reales con las herramientas para ir diferenciando para separar el trigo de la cáscara y con esto lo que se provoca es una hemorragia una pérdida dramática de talento porque al final con el viento en contra la apuesta que hacen las editoriales es hacia la venta segura no hacia la calidad literaria cosa que bueno no hay que olvidar que lo que hace es preponderar su vertiente empresarial o sea existe un abandono yo creo que no estratégico sino de legítima defensa de la búsqueda de la calidad y lo único que se procura es un beneficio a corto plazo si bueno pero eso necesariamente no es malo en el sentido de que bueno al fin y al cabo son empresas que como toda empresa pues busca el beneficio y claro teniendo en cuenta que a lo mejor el 40% o el 50% de la sociedad española admite pues no leer nunca o casi nunca pues digamos que siendo una metáfora taurina que sé que te gusta José María pues no no están en una buena plaza para torear sí pero tampoco no es solo que que no tengan buena plaza para torear es que tampoco están buscando buenos toros para que haya un espectáculo verdaderamente maravilloso lo único que pretenden es recaudar la entrada y yo sí creo de la misma forma en la que antes he sido prudente en mi contestación ahora con mi ya dilatada experiencia en fracasos relacionales con el mundo editorial es un mundo con el que por ejemplo no guardo ningún buen recuerdo estructural si me he llevado alguna joya personal pero pero siento un rechazo hacia cómo está conformado el sector editorial en España supongo que será igual en otros países pero creo que han olvidado no están buscando calidad les da igual lo único que procuran es un beneficio y cuanto antes mejor no hay más que ver como las librerías están llenas de literatura infantil que no es más que un ejercicio de mala conciencia de los padres que no leen entonces un padre que no lee cree que haciéndole leer a sus hijos va así a salvar sus pecados cuando es todo lo contrario los niños verán si la lectura forma parte de las rutinas entonces el gran problema es que el sector editorial español ha abandonado su dimensión artística para centrarse en su dimensión mercantil bueno y también yo creo que una de las cosas que también está pasando con el sector editorial yo había trabajado hace muchos años yo trabajé con ellos y más o menos sé cómo va el tema del sector editorial ha cambiado muchísimo porque el mundo ha cambiado muchísimo entonces ahora cada vez se vende más en digital menos en libro por lo tanto el coste de eso es muchísimo menor ellos ganan muchísimo más con los ebooks que no con el libro en físico y también yo creo que determinadas editoriales que a lo mejor son más antiguas o que son sellos muy clásicos no han entendido que a lo mejor como el mundo ha cambiado y el lector ha cambiado que también ellos deben cambiar y evolucionar y yo creo que hay muchas editoriales que igual no han evolucionado al mismo ritmo que han evolucionado ni las redes ni las promociones y sí que es verdad que hay un paradigma que ha cambiado o sea todo tú lo ves hay mucha gente que autopublica en Amazon y cada vez hay muchas más o en plataformas digitales ¿por qué? porque es tú entras dentro de todo el proceso tú escoges lo que quieres eso tiene un problema que es que aquello que tú estás publicando no tiene ningún filtro y por lo tanto el único filtro es cuando ya te has leído la obra y a lo mejor te gusta o no te gusta pero ese o sea el camino al que estamos llevando lo explicaba muy bien él es que no prima aquí la calidad de la obra sino la rentabilidad de la obra y cada vez se ve más en plataformas digitales en las que hay millones y millones y millones de títulos pero no sabes qué es lo que te vas a encontrar de hecho por hacer una pequeña extrapolación al fin y al cabo es lo mismo que está pasando en el mundo del cine oye yo soy yo soy el primero yo mismo soy el primero que soy súper mega fan del cine de superhéroes pero sí que es cierto que soy consciente de que pues copa todos los los primeros puestos de la taquilla y entonces pues eso hace que muchas productoras pues no o sea no quieran aventurarse a hacer cine que no sea pues eso de superhéroes o así friki juvenil porque piensan que no van a tener el éxito que esas superproducciones pues van a tener y de hecho pues suele pasar mucho que yo que sé uno se pone a mirar las películas estas de cine europeo o de estas que pasan por los festivales el festival de Cannes o todos estos festivales que después miran la recaudación y es ínfima en comparación con todos los premios que han ganado entonces claro ahí hay una un binomio muy difícil de conllevar entre lo que quiere el público y lo que quiere o sea lo que quiere la crítica o lo que necesita porque claro o sea a lo mejor el público como ya dije antes si tenemos el 50% de la gente de España que no lee nunca o casi nunca pues a lo mejor lo único que quiere es el nuevo libro de la cobradora de Telecinco o quiere el último libro de recetas de Belén Esteban o o el nuevo libro de tal youtuber o de tal influencer entonces como siempre digo el tema es empezar desde joven desde la educación si no implantamos esos hábitos lectores desde la juventud desde la niñez pues está claro que de adultos pues es mucho más difícil empezar si si totalmente si es es básico y muy importante fomentar la lectura desde bien pequeño cuando creas el hábito al final ellos acostumbran y echan de menos aquellos espacios de de bueno de poder leer y poder imaginar al fin y al cabo ahora los jóvenes lo tienen todo tan mascado y lo tienen todo tan gráfico y tan tan de repente tan rápido todo que que el poder imaginar yo creo que suma yo creo que les va francamente bien tú que opinas Dani pues mira yo tuve la suerte junto a José María de trabajar en un cine y yo me acuerdo hace muchísimos años cuando yo era joven decían que cuando llegaba el vídeo que ya se iba a acabar el cine que el cine pues se iba a acabar ya para siempre y sin embargo allí no dejaba de llegar gente bueno ya se le tenía que decir por favor que 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 se dieran la vuelta y que no vinieran con lo cual yo creo que todos esos mitos de que se va a acabar el cine se van a acabar los libros en papel y tal pues creo que no va a ser así vamos tengo esa esperanza bueno por lo que tengo entendido el otro día leí una noticia de que en 2021 había crecido la venta de libros no sé cuántos por ciento supongo que también por efectos de la pandemia ¿no? sí pero los libros crecen porque son son un regalo que formalmente acompaña o viene acompañado de cierta elegancia no hay que confundir la venta de libros el consumo económico de libros como un aumento real del hábito lector claro eso es verdad y más si bueno si te lo regalan pero nunca lo lees porque yo creo que en este país también nos gusta mucho el postureo cultural en todos los países el hecho de intentar vender que tienes esa pátina de cultura pues te abre unas puertas que tú quieres penetrar sin hacer el esfuerzo real ¿no? porque la cultura es lo que lo que se consigue pues después de muchas horas trabajando algunas de ellas disfrutando ¿no? pero la lectura que no siempre ha de ser gozosa lo que hace es que nos eleva como seres como seres humanos y hay algunos pues quieren elevarse haciendo trampas y yo lo entiendo hablando ahora de un tema un poco más agradable para volver a la senda del bien a la senda de baldosas amarillas quería que cada uno de ustedes pues nos contara a la audiencia y a mí claro alguna anécdota relacionada con su novela algo yo que sé que por ejemplo les haya pasado un evento de presentación del libro o cualquier cosa graciosa o extraña que le haya pasado una vez que ya estaba publicado su libro yo cuando cuando estuve como seis o siete meses después en Wadix me paré en una cafetería y encontré una persona que estaba leyendo la novela y me acerqué y con educación y distancia le pregunté si le estaba gustando y entonces me dijo la persona sí mucho es muy entretenida además está muy bien escrita y entonces me tomé la libertad de decirle pues yo soy el autor vamos a darle un autógrafo y le invito también a desayunar entonces fue un encuentro que el destino o el azar no el azar es el destino sin ropa pues me regaló y fue muy bonito bueno pues en mi caso no he tenido mucho tiempo de tener anécdotas con la novela puesto que lleva poquito tiempo publicada sí que es verdad que yo pensaba que pues iba a ser una lectura para familiares y amigos y sí que me ha llevado la sorpresa de que ha habido gente que no tiene nada que ver conmigo que se ha interesado por la novela la ha leído y le ha gustado o sea que yo en principio me quedo con eso sí sí en mi caso es lo mismo que el de Daniel llevamos un poquito la novela lleva escasos meses y todavía no ha tenido tiempo ya tendrá tiempo de alguna anécdota y entonces te la explicaré de hecho esa es la última pregunta que quería hacer en este podcast es precisamente sobre las reacciones de los lectores bueno partamos de la base de que no todos somos unos acosadores como José María que van a acosar a gente desconocida que está tranquilamente leyendo en una terraza yo quería pues que nos contaran pues un poco de las reacciones que han tenido respecto a esos primeros lectores que han tenido ustedes Mireia y Daniel cómo se han tomado los lectores su novela qué les han contado bueno pues yo en mi caso he tenido bastante suerte porque hasta ahora todas las críticas que he tenido son bastante buenas incluso me encontré a una persona hace poco que la había leído y decía que se estaba haciendo un esquema de todos los personajes que aparecían y que aprendían mucho entonces sí que es verdad que yo lo que más tenía pues era ese tipo de comentario de esto no hay quien se lo lea y de momento no me ha pasado con lo cual estoy bastante contento bueno yo yo en mi caso también súper satisfecha porque es que además he tenido mucha suerte porque ha tenido una aceptación y en mi caso había como una responsabilidad muy añadida que era que que al tener el blog de de divulgación sabía que quienes lo iban a leer y además con lupa eran compañeros que eran historiadores que eran filólogos clásicos que eran arqueólogos entonces sabía que tenía como una doble responsabilidad porque lo que estaba hablando era real no era una ficción histórica era real eran biografías y la verdad es que todo el mundo ha sido muy gratificante escucharlos porque todo ha sido muy positivo mucho en algún momento habrá alguno que me diga algo malo pero la verdad es que de momento todo ha sido input súper positivos que te animan a seguir y que yo agradezco profundamente porque porque bueno no es por ego ni muchísimo menos es por la satisfacción de que al menos se lo ha leído y que ha llegado el personaje a donde querías bueno pues yo lamento tener que decir que hemos llegado al final de este programa llegados a este punto yo solo quería agradecerles infinitamente a ustedes José María Daniel y Mireia que se hayan pasado por aquí para hablar un poquito sobre sus obras y sobre el trabajo en general de escribir una novela histórica que ya les digo que no es para nada algo fácil mi admiración ya la tenían desde mucho antes pero desde hoy esa admiración es mucho más profunda así que gracias gracias y gracias gracias a ti ha sido un verdadero placer gracias a ti Oscar ha sido muy emocionante estar en este espacio gracias Oscar de verdad por la invitación y por por contarme con estos compañeros que los he conocido hoy y que vamos ha sido todo un placer compartir con ellos este espacio contigo ahora sí ha llegado el final del programa 18 de historia espero que nuestra charla sobre el proceso de creación de una novela histórica te haya servido para conocer un poco más este mundo que normalmente los lectores el público final de esas novelas no llega a conocer si quieres expresar que te ha parecido este podcast darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro hacerle alguna pregunta directa a nuestros escritores o recomendarme algún libro que deba leer no dudes en dejarme un comentario dicho todo esto no me queda nada más que invitarte a darle a me gusta a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible nos vemos en el próximo programa de historia hasta luego